Bueno rápidamente cómo configurar los botones o los tres botones que están en la parte de abajo para invertirlos Si usted es el primer celular que ustedes compran seguramente no lo van a hacer Pero si vienen de otro teléfono aquí lo tienen invertido Van a ingresar aquí por las opciones de configuración, la tuerquita Van a ingresar por la opción de pantalla Bajan completamente y aquí van a encontrar la opción de barra de navegación Y luego aquí está esta opción Pónganle cuidado a los botoncitos de abajo Si le doy aquí se invierten Si le doy aquí se invierten El del centro siempre queda igual Yo estoy acostumbrado a tenerlo así Si no estoy mal Vamos a recordar a ver Ese triangulito al lado izquierdo y cuadrado hacia la derecha Y listo Ya tenemos invertidos los botones de navegación en la parte de abajo Like, like, like Suscríbanse totalmente gratis Y muchas gracias